El punto central en que se centra el trabajo de Mininertia es desarrollar tecnologías de almacenamiento de energía. En el año 98 entré a formar parte dentro del grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y ahí me empecé a familiarizar con el mundo de la energía renovable, con el mundo de las redes eléctricas. Desarrollamos cosas súper interesantes, muchas veces mucho más avanzadas de lo que se hacía en otros lugares del mundo. Pero veíamos que en otros lugares del mundo esa tecnología podía ser menos avanzada si llegaba al mercado, si llegaba a ser productos reales. En nuestro caso al final terminaba quedándose en ese bonito prototipo que quedaba en el laboratorio. Mininertia nace como la pieza que queda entre medio entre las grandes empresas, que al final son las que distribuyen, venden y desarrollan los productos como tales a nivel global, y la investigación. La ferrolinera fue aparte un salto cualitativo y un salto tecnológico para nosotros. Tuvimos la oportunidad de presentarle a DIF una propuesta, la basamos precisamente en este desarrollo tecnológico de almacenamiento de energía para poder recuperar esa energía de frenado de los trenes, almacenarla y de sentarla a los vehículos eléctricos. Tenemos casi cerrados proyectos en cerca de 10-15 países a nivel global. Desde países de Sudamérica, Asia, Centroamérica, queremos en el 2015 hacer el desembarco en Norteamérica. Tras casi 6 años de vida y 6 años de crisis, aquí seguimos. Y además seguimos creciendo y hemos estado creciendo a ritmo del 100% anual, tanto en trabajadores como en facturación. Este grupito de 30 personas que viven aquí en Sevilla, queremos ser líderes a nivel mundial en almacenamiento de energía.